Y este, ahora la frutillita de la torta queremos invitar a una amiga, Pamela Catani que va a cantar un par de temas con nosotros una amiga que vino desde Salto y nos va a delitar con un par de temas ¡Un aplauso para Pamela por favor! ¡Un aplauso para Pamela! Solo por hacerte algo de maldad perdí tus caricias en un esquina que nunca volví a pasar El culpo de todo lo sucedido del placer y del dolor fuiste mi suerte y mi desdicha mi cielo y mi infierno tu fuiste mi ángel y mi demonio mi esclava, mi diosa, mi cura, mi fe que a mí me ha jurado que te olvidaría ¡Un aplauso para Pamela! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!